reto 30 días de oración por tu pastor día 3 levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba marcos 1 35 ahora por su caminar personal con dios que su alma es y espíritu sean nutridos y fortalecidos en su tiempo a solas con dios más allá de su tiempo para preparar el sermón ahora que él pueda pasar más tiempo en la palabra de dios que leyendo libros y artículos cristianos